¿Qué onda? Después de mucho regreso, digo, de mucho tiempo, estoy acá otra vez. Hoy les vengo a contar algo que, la verdad, no sé si sabían, pero ya cambié. Ya no tengo seis años con los videos que hacían. Y para decir esto, le damos la bienvenida a nuestro, al que creó nuestro canal. Y es Raptor. ¿Qué onda? Yo creo que creé el canal. La verdad es que les agradezco mucho que se hayan suscribido a ver. Y no sé cuáles son los suscriptores. Así es que, dale doble clic a la pantalla. Ok, señorita, gracias. Bueno, para empezar, este, ¿cómo se los explico? Mi papá, que se llamaba Daniel Racancó, él es tiktoker y, este, no hizo nada más que subir videos. Pero, eso sí, si quieren, vayan a visitarlo. No sé cómo dejar un link en la descripción. Pero, eso sí. Voy a, él se llama Daniel Racancó. Y, además, este, yo, cuando era pequeño, antes de tener estos nueve años, Este, lo que pasa es que mi papá se fue de nuestra familia. Ya no quiso vivir con nosotros. Se fue con otra mujer, porque quiso. O sea, Mi papá le gusta mucho Batman, pero gracias a él, me dio un juguetito. Y, de hecho, a veces pienso, ¿por qué mi papá se fue con ella? Lo pienso bastante. De hecho, este es el muñeco que me regaló. Tiene todo tipo de articulaciones. Y, pues, mira, que te lo explique, este, ¿qué se les explique Batman? Bueno, de verdad, yo, no sé nada, explícalo tú. Bueno, mi papá, este, con eso, nada más, mi papá se fue de la casa, se divorció. Y se fue con otra mujer. Me gustaría que me apoyaran dando like, suscribirse, para que tenga dinero para mi familia. Y se vamos viviendo mejor, porque mi papá tiene una enfermedad que siempre lo va a hacer es creer de trinita. Así es que, ni modos, no queda otra opción. Y, miren, ustedes, no puedo agregar comentarios, o sí, no lo sé. Miren, si ustedes pueden, comenten algo de los que ustedes quieren que practiquemos. Yo puedo resolver problemas. Yo entiendo todo. Si están viviendo una vida difícil, yo los entiendo. Así es que no hace falta que oculten algo conmigo. Yo los ayudaré. Y nunca le voy a decir ese secreto a nadie, porque es su secreto y mío, no de las demás personas. Y, como ustedes quieran, pues, si me quieren echarle, o sea, que ponen comentarios malos, no lo pongan. Porque eso hace sentir mal a la gente, y además, no les gustaría que le hicieran eso, porque se sentirían mal. A veces que, no, por favor, no comenten nada malo de mí, porque yo estoy viviendo una situación difícil. Y, sí, 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 sí porque de ocho también entonces empecé a crecer a crecer, a crecer y mi papá se lo perdió todo ya ni siquiera hasta se va a perder cuando yo ande la secundaria me estresa que ande con una mujer horrible y fea no les puedo mostrar la foto no la tengo y me hace mal así es que no, nada malo nada malo me voy a naponer y otra cosa ¿cómo les explicaría esto? yo voy a taekwondo y algún día digo ¿qué tal si cuando venga la mujer empiezo a darle mis técnicas todo pero luego digo sola la mujer no a mi papá de hecho nosotros éramos ahorita les voy a mostrar con unas fichas éramos cuatro ¿ok? dos, cuatro ¿ok? pero de repente se salió a mi papá y se fue el otro equipo que es el amarillo ¿no se alcanza a ver? bueno bueno en caso es que nosotros somos tres y el dos o sea nosotros podemos superarlo no hace gracia tener que llorar lo superamos y además Dios va a saber que también miren yo soy cristiano y no soy católico así cosas así les invito que vayan a una iglesia cristiana pero con intención buena no con intención mala no los estoy obligando pero si ustedes quieren quedarse con su religión o si no tienen sigan Dios va a saber que camino a elegir porque el infierno es donde todos los malos van a ir y los cristianos van a ser los que van a ir al cielo así es que ustedes decidan ya no es nada para mi bueno les voy a dejar un intro dos intros y me dicen cuál está más chido escucha papá no me vayas a mostrar a tu novia obligarme porque si no le voy a decir a mi mamá oh Pablo es el mejor de todos así que suscríbanse para tener mucha dinero y también callar a mi papá porque yo soy un chico güey no lo han que les soy no lo hacen así que yo soy el mejor así 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 Pablo es el mejor suscribanse no se suscríban a su canal de su papá 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 adiós